La policía estadounidense mata a tiros a un hombre cerca del edificio de la Convención Nacional Republicana de Milwaukee en el estado de Wisconsin. La policía ha matado a tiros a un hombre que se encontraba cerca de la sede principal de la Convención Nacional Republicana de Milwaukee en el estado estadounidense de Wisconsin, según testigos consultados por la cadena de televisión local Wisin. Las fuentes consultadas han relatado que dos hombres estaban peleando en un parque cuando uno de ellos sacó un cuchillo tras lo que recibió varios disparos de los agentes. No obstante, el Departamento de Policía de Columbus no ha confirmado este extremo, puesto que se ha limitado a informar de que varios de sus miembros estuvieron involucrados en un tiroteo con un funcionario involucrado en la Convención Nacional Republicana. Asimismo, han asegurado que ninguna gente ha resultado herido y que se desconoce el estado del sospechoso. Respecto al intento de asesinato del expresidente Donald Trump del pasado sábado, la inteligencia estadounidense habría recibido información sobre un supuesto complot orquestado por Irán con el objetivo de matar al magnate, aunque esta amenaza no estaría relacionada con el joven de 20 años que disparó durante el mitin de Pensilvania. Por su parte, desde el gobierno de Irán han negado estas acusaciones.